El mercadillo de segunda mano de Tres Cantos vuelve a funcionar tras 19 meses sin actividad por la pandemia. Los puestos de libros, ropa, juguetes, DVDs o decoración se instalan en el mismo lugar que siempre la avenida de viñuelas pero con nuevas normas de prevención ante la COVID-19. Los propios participantes nos han contado las novedades así como la ilusión de volver a la calle para dar una segunda vida a objetos que tenemos por casa y que ya no utilizamos. Una forma de favorecer el reciclaje. ¿Cuáles son las normas en esta nueva etapa del mercado? Pues tener el gel, bueno eso es aconsejable. Está todo el tiempo con la mascarilla, ocupar tres metros y dejar entre puesto y puesto metro y medio. Y antes se ponía en este lado y en ese. Y ahora ya solamente en este para que haya más espacio para que la gente... Para que pase la gente. Eso es. En la anterior etapa creo recordar que la gente que quería poner puesto tenía que apuntarse previamente, ¿no? ¿Y hay algún cambio en esta nueva etapa? Hay un cambio. En la anterior etapa se pedía al principio, pues puede ser hace cuatro o cinco años y ya te valía para siempre. Ahora es de mes en mes. Cada mes tú tienes que pedir el permiso. Cuando se cubren todos los puestos, pues a lo mejor ese mes te quedas sin poder. Bueno, nos ha llamado mucho la atención tu puesto porque además de ropa, juguetes infantiles, también tienes muñequitos de Playmobil, ¿no? Eso es. Pues son colecciones que tenía y ahora me estoy deshaciendo de ellas. Bueno, le llama mucho la atención a los pequeños y también a los adultos. Tengo niños que, como ya me conocen, pues vienen siempre a buscar alguna cosilla. Bueno, ¿y qué tal ha sido esta primera cita tras la aparición del virus? Pues esta primera ha sido muy buena. Ha habido muchísima gente, mira qué día más bueno que hace. Yo no tengo quejar. Aquí se puede cambiar, se puede vender, son precios simbólicos, cobras muy poquito por las cosas. Tengo entendido incluso que viene gente que vende en otros mercadillos, nos compran a nosotros y luego los revenden en los otros mercadillos. Cecilia, ¿qué traes tú al mercado de venta ambulante? Hola, pues traigo ropa de mis hijos que ya no la pueden usar. También he traído uniformes, traigo también libros y juguetes para darles una segunda vida a todas esas cosas que tenemos en casa y que está bien que la puedan usar a otros niños. El objetivo justamente es ese, ¿no? Reciclar, darle una nueva vida, con lo cual esto no termina en el vertedero, lo cual siempre será bueno para todos. Correcto, yo creo que sí. Además, cada cosa tiene una historia y muchas de los juguetes y estas cosas que tenemos nosotros les decimos, mira, esto lo uso cuando tenía tantos años o este libro se trata de esto. Le cuentas un poquito a la persona de qué va ese objeto al que le tienes cariño y que traes aquí. Bueno, la verdad es que estamos en la vuelta a la normalidad de este mercado de segunda mano de la avenida de Viñuelas de Tres Cantos. ¿Qué está diciendo la gente? Pues están todos muy contentos, ha venido muchísima gente, mi puesto como ves es de los últimos de la calle y yo le he visto bastante buena acogida, a mí me ha parecido, me da la sensación de que están contentos.